Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien porque yo estoy genial Os traigo un look completo navideño Un look, pues eso, para todas estas personas que se quieren poner hermosas, guapísimas para darle la bienvenida al nuevo año o para sentarse con la familia He seleccionado una gran cantidad de productos que para mí son muy top productos de mi colección no tenéis por qué estar utilizando estos productos o ir corriendo a comprarlos si no los tenéis usar lo que os apetezca porque la idea es, pues eso recrear un maquillaje o la idea que yo tengo de un maquillaje para estas fechas en concreto Así que antes de empezar con el vídeo deciros que si no te has suscrito al canal, estás tardando, suscríbete porque además así me vas a conocer mucho mejor. Regálame tu like, por supuesto, si te gustan mis vídeos y déjame tu comentario y a toda la que ya me sigue y que sigue ahí desde el principio y las que se han ido incorporando, pon muchas gracias por vuestro apoyo porque además es súper importante y ahora sí que sí venga, vamos a por el vídeo Voy a empezar por los ojos porque voy a utilizar una paleta que tiene caída que es una de Anastasia así que voy a estar usando este producto de un corrector vaya, de Benefit que pues no me gusta para lo que son las ojeras así que lo estoy utilizando como prebase para las sombras porque la verdad no me gusta para las ojeras porque me reseca mucho la zona me la envejece y la verdad que no me gusta nada. Hay que ir aprovechando los productos así que de alguna manera lo tendré que ir gastando para sellar lo que es el corrector voy a aplicarme este polvo de Huda, este polvo lo he comprado este año y la verdad que desde que lo he comprado no he parado de usarlo porque me gusta mucho me aporta mucha luminosidad y sella muy bien lo que son las bases de maquillaje como os he dicho voy a estar utilizando esta paleta porque esta paleta me parece muy propia y muy idónea para estas fechas es una paleta que me gustó muchísimo cuando la compré flipé la verdad que últimamente las paletas de Anastasia me están gustando demasiado pero de entre todas las que tengo pues me parece más propia esta para estas fechas voy a coger este tono que es como un tono pues marroncito pero como frío que me voy a hacer ahora mismo lo que es la transición y tengo que deciros que estoy en un momento pues de que no me gusta recargarme los ojos y sé ya por qué y a ver, vosotras diréis porque sé que me seguís de muchas edades y diréis, bueno, no eres tan mayor bueno, sí, ya sé que no soy tan mayor tengo 46 años pero no queda igual un maquillaje de ojos cargadete en un ojo liso en un ojo que no tiene una imperfección que en uno que ya tiene texturas y yo por genética a pesar de que sabéis que me he hecho una blaifaroplastia arriba y abajo por genética pues soy de piel arrugada que se le va a hacer así que por eso me la intento cuidar muchísimo y ahora estoy como invirtiendo muchísimo más en skin care que en maquillaje y bueno, no os había comentado nada pero me abrí hace mucho tiempo una cuenta de TikTok no la estaba utilizando para nada y de un tiempo aquí pues estoy subiendo contenido rápido por allí lo voy a dejar en la cajita de descripción al igual que todos los productos que voy a utilizar los voy a dejar enlazados en la cajita de descripción por si también queréis seguirme por TikTok y así pues no perderos cosas porque además me está gustando mucho esa plataforma voy a coger este tono que se llama Comet que es un tono marrón pero es otro es un marrón más rojizo que el que me he aplicado igual tenía que haber metido aquí un poco más oscuro pero bueno, no pasa nada porque si veo que necesito más profundidad ya añado otro tono también quería contaros una cosita y creo que os habréis dado cuenta de que últimamente pues no subo tan seguido vídeos al canal y es simplemente porque bueno, me estoy replanteando cosas ya os comenté en algún vídeo que estaba como un poco pues en el plan de no comprar más maquillaje en replantearme un poco lo que es toda esta historia del make-up qué es lo que ha pasado en YouTube en los últimos años con los vídeos tutoriales o vídeos relacionados a la belleza y bueno pues que me estoy replanteando porque la verdad entre que yo tengo un pensamiento que me empuja a no seguir comprando maquillaje o por lo menos no comprarlo por comprarlo como he estado haciendo en muchas ocasiones y entre comentarios que recibo por vuestra parte en las que de verdad me removeis mucho porque ha habido comentarios que hasta me habéis llegado a decir que tenéis hasta 200 paletas y que muchas de ellas ni las habéis swatcheado las tenéis sin estrenar y bueno la gran mayoría de todas las que me hacéis comentarios en el canal es en plan pues lo mismo ¿no? que tenemos este vicio que esto es una rueda que pues es un círculo vicioso que porque consumimos pues yo y tú consumimos gente que que son gurús de la belleza y que nos empujan a comprar por comprar cosas que ya incluso llegamos a tener en nuestra colección o sea es porque lo tiene esta persona y yo dice que es maravilloso y yo también lo tengo que tener al final es una rueda como os digo yo no juzgo a nadie porque yo soy la primera que me he metido en este círculo en el que he llegado a comprar cosas porque alguien a quien sigo lo ha recomendado sin pararme a pensar si realmente lo necesito si realmente lo quiero o si no sé o si realmente no tengo ya eso en mi colección o muy parecido entonces estáis viendo que estoy subiendo menos cantidad de vídeos por eso porque Youtube ha girado y ha girado en plan teletienda en plan hay que vender hay que vender hay que vender el maquillaje porque las marcas pues envían productos o porque colaboramos porque pretendemos a que esas marcas nos vean y también nos manden los productos y yo paso paso de entrar en ese círculo no quiero hacer lo que los demás hacen y me estoy planteando he llegado a plantearme hasta dejar el canal y irme directamente a TikTok porque allí puedo mostrar lo que ya tengo y hacerme maquillajes variados y al ser vídeo corto pues la gente hasta lo ve más entonces estoy planteándome girar no quiero dejar el canal porque son 3.040 y tantas personas que me seguís y de verdad os lo agradezco y os quiero un montón y nunca pensé llegar a esto pero no estoy diciendo que lo vaya a dejar ¿eh? no pero es un planteamiento que tengo cara al 2024 de si los tutoriales en YouTube se han dejado de ver porque antes era algo altruista antes era algo genuino y ahora se ha convertido en pues eso en una teletienda en que a nadie le interesa ya el tutorial que te vayas a hacer sino que lo que te has comprado lo que te vas a comprar o que te han mandado y ya os digo que eso es un arrastre a muchas personas que incluso hacen un sobreesfuerzo económico en su hogar para comprar lo que tú estás recomendando y eso me ha hecho a mí como remover por dentro llevo tiempo pues pensándolo lo he comentado con alguna compañera bueno me cuesta dejar el canal por lo que os digo porque a mí el maquillaje me gusta es mi pasión pero cuando empecé esto nunca pensé que iba a ser tan agresivo en el sentido de incitar a las personas a que compren o incluso tú misma para crear contenido tener que comprar maquillaje por comprar que es muy triste y muy penoso porque las marcas a las que somos pequeñas no nos mandan absolutamente nada entonces es muy triste y muy penoso no llegar casi a final de mes que tengo que decir que no es mi caso porque si no yo alguna vez ya os lo he dicho nunca nunca pondría por encima el canal de mi situación económica o de mi bienestar familiar nunca ya sabéis que os lo he dicho muchas veces pero sé que hay personas que bueno pues trabajan y bueno pues no somos millonarios no somos millonarios y bueno pues al final estás comprando maquillaje maquillaje que a lo mejor no estás disfrutando como me pasaba a mí que he estado comprando maquillaje low cost sabiendo que no lo iba a disfrutar porque la gran colección que yo tengo de alta gama es lo que realmente quiero y lo que realmente disfruto y claro estar comprando todo el tiempo alta gama pues tampoco hay bolsillo que lo sostenga entonces si compro todo el rato alta gama por mostraroslo no lo estoy disfrutando o sea no lo estoy disfrutando si lo estoy disfrutando porque me gusta la alta gama pero estoy en la cosa de no acabar los productos se te van a poner malos porque solo tienes un rostro en fin que al final es como un círculo vicioso en el que no disfrutas ya finalmente ni el maquillaje que compras de alta gama porque tienes demasiado ni el low cost porque teniendo alta gama pues la verdad no usamos el low cost eso es lo que lo que yo creo puede que lo que esté diciendo a mucha gente hasta no le guste pero es que es lo que siento y entonces como es lo que siento y yo he venido a este mundo sola y me voy a ir de este mundo sola pues siento mucho si a la gente le molesta lo que digo pero que no que no que yo estoy en ese plan de cuando algo no te hace sentir bien cuando algo no lo estás disfrutando es mejor parar pues eso que no no lo disfruto y como no lo disfruto pues no estás inspirada y si no estás inspirada no te salen ni los maquillajes bonitos o por lo menos eso creo yo entonces ese es el punto que quería hablar con vosotras llevo mucho tiempo que no sabía como iniciar esta conversación porque como habéis visto pues bueno primero empecé cambiando los días de la semana porque tenía mucho burro no podía mantener el ritmo de subir los vídeos lunes, miércoles y viernes que es lo que llevaba luego lo pasé a subir los martes los jueves y los sábados pero es que finalmente pues como que digo mira para subir tres vídeos a la semana tienes que tener contenido que la gente quiera ver y como acabo de decir los looks la gente no los quiere ver solo quieren ver novedades y novedades y más novedades entonces pues eso que no estoy diciendo que como lo digo que quiera dejar el canal pero no voy a subir contenido forzado porque tengo que ponerme tres días a la semana y tengo que subir no habrá igual semanas que tenga contenido que no sé que me interese subir porque me guste algo o porque me haya comprado o algo o porque creo que os pueda interesar y habrá semanas en las que pues no suba contenido pues porque no tengo nada nuevo que mostraros o porque porque al final lo hablo mucho con mucha gente al final tú creas un canal de Youtube porque quieres que la gente te vea pero si la gente lo que tú subes no lo ve porque luego hasta los comentarios se llena la bandeja muchas veces se llena de comentarios de ay a mí me interesa más ese contenido yo sí los veo pero luego las vistas hablan y no aquí lo que interesa pues es yo lo entiendo maquillaje cuna se pueda permitir aunque sea pues pues eso low cost o maquillaje mercadona o cosas así yo es que lo veo lo veo entonces yo no voy a hacer las cosas porque otros suban o por las vistas que genere y ojo que no estoy criticando a nadie que pues diga mira me gasto el dinero y subo lo que lo que la gente quiere ver aunque no lo disfrute porque es lo que se ve bueno yo lo respeto respeto quien haga ese tipo de contenido pero yo es que no me siento a gusto lo he intentado vosotras sabéis que lo he intentado he subido cosas de mercadona he subido cosas low cost he intentado girarlo pero es que la verdad a mi me da mucha pena el maquillaje porque digo joder al final termino o donándolo o se pone malo porque no lo usas o luego pues eso veo mogollón de canales que ojo es verdad hay que hacer limpieza de maquillaje porque si estás todo el rato comprando 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 con la cosa de tengo que subir vídeos pues al final las cosas yo veo muchos declutterings y al final veo que la gente saca las cosas con uno o dos usos y porque no lo disfrutan porque al final tienen tanto maquillaje que es lo que digo apenas tienes algo que sabes que te funciona para que vas a usar una base low cost si a lo mejor tienes una que te ha costado cuarenta y tantos euros que vas a usar la que te ha costado cuatro teniendo la de cuarenta y tantos para que se ponga mala la de cuarenta y tantos euros pues no al final terminas sacando entonces que pasa que sí que te puede gustar el maquillaje low cost el acabado que te deja pero no lo estás disfrutando no lo estás disfrutando porque al tener otro tipo de maquillaje tú vas a usar el que te ha costado las perras porque quieres gastarlo que es algo lógico lo que no sería lógico es que gastaras lo que has comprado low cost por el mero hecho de que lo has comprado y dejar otras cosas ahí muertas de risa eso es mi opinión no sé yo esto es un círculo vicioso no pensé como os digo que esto iba a ser tan complicado para mí yo pensé que esto pues bueno me iba a ayudar a desarrollar mi hobby cierto es que he aprendido un montón he aprendido lo que bueno lo que no sabéis me ha motivado muchísimo me ha dado seguridad mogollón pero hay cosas que que no soy dispuesta hacer y a lo mejor algunas de vosotras estáis diciendo guau esta está como una cabra no no estoy como una cabra de verdad creerme que no soy pienso que la gente tiene que hacer lo que le haga feliz y a mí llega un punto en que he conocido gente maravillosa en el canal y esto no es una despedida por supuesto que no pero es lo que quiero hacer a partir de ahora y y tengo que decir que pues eso que he conocido a gente maravillosa de verdad maravillosa gente que tiene contacto casi a diario conmigo pero también pues es lo que me llevo ¿no? como se suele decir ese es mi premio ese es mi premio y sí sé que en alguna otra ocasión esto yo ya lo he dicho pero la verdad que siempre vuelvo a lo mismo siempre vuelvo a ay he llegado hasta aquí voy a seguir voy a seguir pero no me doy cuenta de que de que seguir aquí implica seguir gastando un dinero y a mí pues bueno mientras lo tienes vale pero el tema no es si tienes más dinero o menos dinero no el tema es que gastarlo por gastarlo aunque lo tengas te duele así que he pensado en seguir haciendo como os he dicho contenido en YouTube y puede que este mismo canal lo siga utilizando mi marido está como loco porque quiere que que subamos recetas de cocina porque nosotros tenemos bastantes ideas de recetas de cocina tenemos un local de hostelería y bueno pues siempre uno anda también como reinventándose ¿no? entonces mi marido siempre está joder ¿por qué no subimos recetas de cocina y demás? y la verdad me lo estoy planteando en subir también recetas de cocina o en subiros cosas de mi compra semanal o mensual cosas que no solo sea maquillaje cosas que del día a día porque lo cierto es que el maquillaje es muy bonito es un arte yo lo considero un arte hay chicas que maquillan estupendamente bien hay chicas que bueno eso no no es un maquillaje normal se hacen auténticas maravillas en los ojos y en el rostro y todo pero como os he dicho al inicio para todo hay un tiempo hay ojos como ya el mío que no admite este no es que no lo admita sino que yo ya no me veo con este tipo de look habrá que quien os me diga estás guapísima me encanta yo lo sé que la gente me lo va a decir y que yo os lo agradezco un montón pero ya es como una se ve ¿no? y yo pues la verdad ya no me veo tan recargada y como os he dicho antes al final da igual si si maquillas bien o maquillas mal porque la gente lo que quiere ver no son tus maquillajes la gente lo que quiere ver es en qué gastas tu dinero y pues eso al final es algo que yo no no voy a hacer quiero ir a comprar una base de maquillaje porque realmente me gusta a mí porque realmente la voy a disfrutar y si ya de paso hago un tutorial de la base de maquillaje o vamos un tutorial una reseña o de una paleta que me haya comprado es porque realmente la quiero comprar no porque tengo el canal y y por solo por eso la quiero comprar no fijaros que ya sabéis que soy una fanática de Natasha Verona y lo que voy a decir vamos de las paletas Midis lo que voy a decir no sé si lo voy a llegar lo voy a llevar a cabo o no pero estoy pensando en dejar de comprar hasta las paletas Midis de Natasha de Nona o sea estoy pensando de porque es saca Natasha de Nona una paleta y ya porque como hago colección la tengo que tener aunque no la use ¿sabéis? y eso pues no es muy no no es eso no es muy lógico entonces estoy pensando hasta romper la colección quedarme con lo que tengo evidentemente y ya y nada y era eso quería comentaros porque os lo debo porque sois para mi sois super importantes todas que cierro el año así comunicándoos eso que voy a parar de comprar que el contenido pues el día que me apetezca subiros un contenido un tutorial de maquillaje porque si os lo voy a subir y el día que diga no tengo nada que enseñar no tengo nada que nuevo que aportar pues no ¿por qué? no voy a subir ¿por qué? pues porque mirad esto está muy chulo me gustan los vídeos me gusta grabar me gusta editar pero come muchas horas también me gusta que me vean entonces si no consigo que la gente te vea los tutoriales sabéis porque no tienes nada nuevo que enseñar en cuestión maquillaje y porque como os digo no interesan los looks pues ¿para qué voy a gastar mi tiempo y todo? que al final el tiempo también es dinero porque el tiempo que estoy aquí pues no estoy haciendo otras cosas o me estoy organizando de otra manera para poder subir los contenidos ¿sabéis? entonces ese es el punto al final las beneficiadas de todo esto son las marcas porque mientras nosotras que no cobramos un duro les estamos haciendo publicidad gratis a las marcas que somos tontas y a las que si les mandan los productos pues oye hacen su trabajo porque se los mandan o porque hacen colaboraciones pagadas o por lo que sea y ole pero nosotras a nosotras nadie nos paga nada nosotros lo pagamos todo de nuestro bolsillo y entonces claro duele un poquito gastoso el dinero porque como digo a mi me gusta comprar maquillaje si pero me gusta también terminarlo disfrutarlo así que también espero que me sigáis también por por tiktok porque por allí si que subo contenido todos los días porque es muy fácil muy fácil de editar es algo súper rápido es me voy a trabajar me voy a maquillar y os cuento que voy a hacer en el día y cosas así y además de ver como me maquillo pues os cuento cosas de mi que por aquí pues como que no os las cuento porque el tiempo es el que es y aquí pues bueno dejaré los vídeos como os he dicho ya de compras de algo que sí que quiera comprar yo porque porque bueno pues porque me apetece comprar y me apetece mostraroslo también os subiré en youtube pues lo que os digo a ver si me animo con mi marido a hacer alguna recetita bueno a ver que compramos en un mes o bueno una compra diaria bueno diaria no porque no hago compra diaria nada más que para el local pero si a lo mejor compras así de repente de igual ropa o cosas así simplemente quería que supierais pues como me he estado sintiendo en estos meses atrás las vueltas que le he pegado a todo esto porque se las he pegado y mucho porque es mi marido me ha retenido muchísimo porque mi marido siempre me decía después de todo lo que has conseguido ahora lo vas a dejar él siempre me ha animado a que continúe pero a mi me podía más el cargo de conciencia que estaba teniendo porque si es cargo de conciencia yo por lo menos me da cargo y como os digo no estoy pasando necesidades que nadie vaya a pensar que esto lo hago porque ya no me puedo permitir comprar maquillaje de alta gama ni mucho menos porque si ese fuera el caso no tendría ningún problema en comprar low cost o sea es que si vosotras a ver yo muchas veces os lo he dicho tengo en mi colección bueno tengo en mi colección que yo sé que hay colecciones mucho más grandes y que hay mucho más producto pero mi colección es lo suficientemente grande como para no acabarla en lo que me queda de vida o sea es que es increíble una base de maquillaje tardas en gastarla usando la diario una sola base de maquillaje usando la diario pues puedes tardar ¿qué? cinco meses en gastarla cuatro meses no lo tengo claro porque nunca me he puesto esa meta de decir bueno voy a coger esta base de maquillaje y hasta que no la acabe no la voy a dejar nunca lo he hecho pero estoy segura de que cuatro meses usándola a diario yo tengo ahí bases de maquillaje que no las he usado y tampoco os he enseñado no sé a grosso modo ¿qué puedo tener? ¿20 bases? ¿todas de arte de gama? 20 a grosso modo que igual es alguna más que no lo sé pero es que me parece lo que os digo que me duele que me duele el tener ahí el maquillaje parado y eso hablan dos pues bueno de bases de maquillajes pero así podríamos hacerlo con todos los productos que compramos si tú compras constantemente las novedades y compras aunque compres low cost lo he comido por lo servido y esto no quiere decir que lo haga por lo que me pueda reportar o no o sea que deje de hacerlo porque no me reporta no esto quiere decir porque joder yo tengo un local tengo un local de hostelería en el que trabajamos muchas horas como he dicho si me lo puedo permitir porque si no yo no pondría en riesgo mi estabilidad familiar por el maquillaje por mucho que me guste he estudiado maquillaje podría estar maquillando por ahí pero tampoco lo voy a hacer porque bueno me puse a estudiar maquillaje para quitarme la espina que tenía de cuando era niña no porque quisiera dedicarme a maquillar esto no quiere decir que esté arrepentida ni mucho menos de haber estudiado lo que he estudiado de sacarme el título todo lo contrario para mí es un orgullo pero no me veo preparada para maquillar por ejemplo a una novia hay que ser realista esto es práctica práctica y práctica o sea no me veo preparada y con 46 años tampoco bueno quería deciros también otra cosa es que también se pierde dinero en el camino con productos como por ejemplo estos que los compras porque te dejas influenciar por gente a la que sigues a la que ves y luego pues es un truñaco o a tu piel no le va bien bueno pues os acordaréis que esta base ha salido en mis terminados le he dado un montón de oportunidades y aún así no la hice funcionar incluso creí que estaba mala bueno ya os dije también que no estaba mala ¿cómo he conseguido que funcionen? estas dos juntas una hidratante y la otra mate ahora vais a ver que queda súper bien os lo quería puntualizar porque jolín fijaros si a mí me cuesta tirar los productos porque aún viendo que las bases no se ajustan a mí por ejemplo estas dos pues me he resistido a tirarlas me he resistido a todo porque lo que quiero es que funcione bueno pues voy a hidratar muy bien la piel para que eso sea así y además pues bueno pues tengo que mezclar las bases cosa que así las voy a gastar pero no las voy a disfrutar porque a mí no me gusta hacer mezclas extrañas no extrañas sino que compres un producto para darle el uso que se merece y no tener que ni aclarar las bases ni oscurecer las bases ni ponerle a la piel bueno sí ponerle a la piel hidratación sí porque si es demasiado mate pues bueno siempre hay que hidratar y además queda mejor las bases que te eches con una piel bien hidratadita ¿no? pero que os digo que para que os deis cuenta que a mí me cuesta mucho hacer declutterings y cosas así o sea no sé a lo mejor tenía que haber empezado el canal con otras vistas no lo sé puede ser pero yo no no estoy dispuesta a tirar mi dinero yo cuando compro algo es porque realmente me gusta a mí estos vídeos de favoritos del mes y solo lo ves en ese mes y ya no ves ese producto en ninguno de los vídeos que las chicas te sacan dices tú seguro que son tus favoritos o te interesa decir que son tus favoritos porque estás bueno te los han mandado ¿no? o te los han mandado o estás cobrando por la marca o lo que sea bueno pues a la mezcla a la mezcla que ya os digo que yo esto no me gusta hacer con ninguna base porque no lo disfruto como se debe la verdad que me gustaría deciros muchas cosas muchas cosas de este mundo no es oro todo lo que renuncie ya os lo he dicho alguna vez y a ver no menciono a nadie no quiero mencionar a nadie porque si mencionas a alguien ya seguro que hay alguien que dice ay es que lo que tú tienes es envidia no no tengo envidia a nadie gracias a Dios lo que me gusta lo vuelvo a repetir una vez más me lo compro yo porque me gusta y siempre os lo dije desde el principio no me caso con ninguna marca con ninguna de verdad que no con ninguna porque no igual es que para este mundo hay que ser hipócrita hay que ser falsa y hay que pues eso no tener no tener no empatizar con la gente que te ve yo es que no soy así no soy así tengo mis escrúpulos y hay cosas por las que yo pues no paso lo cierto es que estoy cansada cansada de todo lo que rodea el mundo beauty ¿vale? estoy cansada porque yo cuando empecé creí que seguía siendo youtube ese canal altruista ese canal en el que las personas pasaban el rato en el que compartían un hobby que era pues genuino como os he dicho ya pero aquí de genuino tiene poco aquí lo que hay es puro interés puro interés y con esto lo estoy diciendo que si a mí una marca me propondría colaborar con ellos dijera que no pero desde luego no iba a ser a costa de cualquier cosa yo veo aquí personas que es a costa de lo que sea es muy posible que estéis diciendo wow está quemadísima sí estoy quemadísima y estoy decepcionadísima mucho o sea mucho es posible que me llevan las críticas ya os lo digo pero es que me da igual es que me da igual hay libertad de expresión y yo expreso como me siento lo expreso lo expreso durante todo este tiempo me he estado callando porque bueno no quería polémicas pero es que me da igual ya es que me da igual la que quiera polémica pues aquí me va a encontrar que yo tengo una lengua viperina como no estoy mintiendo y como es lo que siento y como sé como se maneja este mundo es mi canal se acabó lo que se daba como se suele decir se acabó lo que se le daba la verdad es que no tenía pensado en este vídeo hablaros más que del maquillaje de navidad la propuesta mía de navidad pero mirad de perdidos al río ¿vale? ¿por qué? pues porque no estoy segura de si voy a volver a conectarme o a volver a subir un vídeo en este en lo que queda de diciembre así que de antemano a todas por si acaso feliz navidad feliz año nuevo ¿eh? y de verdad os deseo lo mejor para vosotras para vuestra familia y bueno pues deseo de verdad que os toque la lotería y ojalá también me toque a mí pero pues lo que digo me he sentado aquí con la idea de haceros este maquillaje pero por otro lado pues también me he sentado aquí para decir y si por lo que sea no puedes volver a este canal hablando de maquillaje y de repente ven que estás haciendo un conejo en salsa pues van a decir ¿esto de qué va? porque evidentemente lo que tengo hecho hasta ahora no lo voy a borrar suba lo que suba ni lo voy a borrar ni me voy a crear un canal nuevo así que lo mismo un día os subo un maquillaje que me apetece como que os subo un conejo en salsa y vais a decir pero esta tía ¿qué le ha pasado? pues bueno quería que lo supierais el porqué he llegado hasta aquí el porqué de la decisión de de subiros el conejo en salsa y como no sé si el conejo en salsa os lo voy a subir ahora en diciembre o os lo voy a subir en enero pues se me ha ocurrido que mientras me maquillo pues os cuento porque he llegado a tomar la decisión que estoy tomando y y quería que lo supierais nada más y además también quería yo soltar un lastre que muchas veces el soltar los lastres es muy muy importante y a mí este lastre ya me estaba pensando y me estaba pensando porque cada vez que subí aquí un maquillaje no lo estaba disfrutando y yo creo que hasta me lo habéis notado que estoy como más seria o como más no sé como que no me paro mucho hablaros de el maquillaje he disfrutado mucho todo casi dos años y voy a seguir disfrutando con vosotras aunque sea de otra manera siempre que vosotras queráis siempre os lo digo en definitiva lo que me he propuesto es ser más feliz y hacer lo que pues me gusta y punto y hacer lo que me apetezca y no sentirme obligada a hacer cosas que a lo mejor no quiero hacer y que lo tengo que hacer por el hecho de tener un canal sé que las que me seguís me vais a seguir viendo maquillándome sea por aquí o sea por TikTok incluso hay gente que me siga porque realmente le gusten mis recetitas y otra gente mis recetitas o mi compra semanal o lo que vaya a subir que ya os digo que va a ser como muy random y habrá otra gente que diga bueno a mí ya si no se va a maquillar no me interesa y se va allá bueno gracias por haberme aguantado todo este tiempo y nada más y habrá otra pues que diga pues mira que canal más versátil pues voy a ir o no o simplemente pues deje de pues eso la gente deje de seguirme porque no le gusta lo que hago pues no lo sé pero esto es una aventura y YouTube siempre va a estar ahí o sea que si me equivoco en el paso que voy a dar pues como me gusta grabar y me gusta editar y me gusta todo este mundillo no voy a dejar de subir contenido así que si igual más adelante igual me tengo que abrir un canal no sé de cualquier otra cosa pues por qué no no hay que renovarse o morir como se suele decir así que yo estoy dispuesta a que pase lo que tenga que pasar de verdad dispuestísima bueno ya voy acabando voy acabando la chapa voy acabando el maquillaje voy a maquillarme los labios con este look que me acabo de hacer pues me voy a poner un tono nude aunque pues a lo mejor un rojo tampoco le iba mal pero iba a ser demasiado voy a poner un nude bueno este look me ha salido con los productos con la selección de productos que he escogido os voy a acercar para que lo veáis más de cerca y matizo un poco todo lo que venía hablando durante el maquillaje matizar un poquito todo lo que he sido contando sobre pues la decisión que he tomado pediros mil disculpas de nuevo primero por la chapa que os he pegado segundo porque a lo mejor hay gente que se siente como defraudada decepcionada bueno no lo sé así que si es vuestro caso mil perdones pero yo tengo que priorizar mis sentimientos tengo que serme fiel a mí misma también y no yo no puedo ser hipócrita de verdad no es que lo haya intentado es que sé que la cara es el espejo del alma y si yo vengo aquí a decir a mostraros que estoy feliz con lo que hago os estoy mintiendo y como no quiero mentiros tengo que ser sincera sentarme aquí y deciros que que no estoy disfrutando del canal que no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo porque considero de que hay demasiado negocio metido considero de que a ver que está bien que haya negocio pero el punto está en que en que no hay algo intermedio no hay porque si la gente quiere hacer negocio es que no sé cómo explicarlo a ver si la gente quiere hacer negocio bien perfecto genial tenéis la suerte de que las marcas os contratan de puta madre hablando en plata pero se ha vuelto todo como hay que luchar por un podio hay que estar ahí y a mí eso es que me me quita la energía me resta no me suma entonces si fuera a decir bueno hay una parte de este nicho que hace negocio y hay otra parte que no hace tanto negocio pero su contenido por ser tutoriales por ser lo que en su día fue funciona pues no me sentiría yo tan decepcionada y pues decidiría seguir con el canal como lo vengo haciendo hasta ahora subiendo tutoriales y demás pero es que por desgracia no es así aquí o compras y gastas tu dinero o no te ven y aunque mucha gente te diga no a mí me gusta más el youtube de antes no a mí lo cierto es que las vistas caen y la gente que creamos contenido queremos que nos vean que nos vean y yo me gustaría hablar con más sinceridad de la que os estoy hablando pero me metería en un barrizal que tampoco quiero yo polémica tampoco quiero yo historia ¿sabéis? y en las 3.000 y pico personas que me seguís a pesar de que esto os pueda parecer que es una despedida no es tanto así no es una despedida es simplemente un nuevo comienzo así que espero que me sigáis también deciros que tengáis cuidado evidentemente con las personas a las que seguís que comprar que comprar sabemos todas no necesitamos que nos digan que comprar y nada más chicas que el maquillaje es muy bonito pero lo que hay detrás no lo es tanto que nos seguimos viendo por aquí como digo con un nuevo comienzo y siempre que vosotras queráis chao muah